Nueve de septiembre. Buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, el Señor viene. El día de hoy se titula El clamor por paz y seguridad. La cita bíblica la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 14, que dice Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Los católicos y protestantes y los mundanos verán en la triple unión un gran movimiento para la conversión del mundo y del comienzo del milenio tan largamente esperado. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Segunda de Pedro 3.10. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y diversiones y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Primera Tesalonicense 5.3 Como los habitantes del valle de Sidim, la gente sueña ahora con prosperidad y paz, escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios, pero se oyen otras voces que dicen, no os inquietéis, no hay nada que temer. La multitud bocea paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la Llanuna se entregaron desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Dios no será siempre objeto de burla, no se jugará mucho tiempo con Él. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Isaías 13.9 La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. Pero el que presta oídos a la advertencia y habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91.1.4 Así es, queridos hermanos, quiera Dios que nosotros que estamos escuchando su palabra nos ajustemos a sus mandamientos y a hacer su voluntad para que no tengamos que sufrir la ira de nuestro Dios. Él nos ama a todos y tiene misericordia de todos. Por lo tanto, nos está dando tiempo de prepararnos y de acercarnos a Él y de gozar de su amor y su protección. Que Dios nos bendiga a todos. Un lindo día, queridos hermanos.